Aquí está La picantera Con sus ricos picantes Traigo Chalco Camarones en ceviche Traigo Mote pelado Tonto Piensa Sonado Yo Son Leo Y no hay nadie Que dice Con Yo Que negra Presumida No, no es que yo sea Negra Presumida Es que se comenta Por donde voy Hay muchas picanteras Pero ninguna Como leon Que negra Presumida No, no es que yo sea Negra Presumida Es que se comenta Por donde voy Hay muchas picanteras Pero ninguna Como leon Como leon Como leon Como leon Muchas picanteras Pero ninguna Como leon Picanteras Y poten Y cebiche de pescado Todo lo que había Se ha terminado Es un gran negocio El picante Volveré la semana Entraje El picante El picante El rico picante El picante El picante El picante El rico picante Ya se va Ojalá Ya, ya, ya La picante La picante La picante Muchísimas gracias Muy buenas noches